Estoy vestido de calle clara y voy para todos los padres que yo me consigan me voy a tomar una foto y van a salir conmigo en este nuevo video que estoy haciendo yo los invito a que me sigan a través de YouTube más Venezuela informa YouTube más Venezuela, YouTube más Venezuela y la otra vaina aquí está un padre, vamos agarrarlo, vamos agarrarlo vente no quieren salir conmigo, los padres no quieren salir conmigo entonces bueno este es un traje hecho y creado por mí por mí gracias a nuestro presidente que nos mandó la caja de clara vean bien y ahí dice hambre, parece que el espacio fue muy corto estoy vestido de caja de clara, acaban de llegar los padres que estamos disfrutando porque me siguen a través de mi canal esto fue muy corto, es que no me siguen conmigo, no me siguen conmigo, no me siguen conmigo, no me siguen conmigo ¡Adiós! 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 Tengo un alboroto que el bacanal comenzó Pégate, sube, te monto, si bájate, que todo se va a pegar Las últimas, sabrosos, pa' que se prenda el bacanal Bailar de aquí y bailar, toma y venda ya pa' acá Original está el pecito pa' vacilar ¡Bochinche, bochinche, 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 bochinche! ¡Esa es la apertura de... estoy visitando a los panas Y terminando... mi video ¡Bochinche, bochinche, 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 bochinche! ¡Bochinche, bochinche, 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 bochinche! Bueno, estamos... y está jugando... y está jugando carnaval Y bueno, saludos a toda mi gente que me sigue en mis redes sociales ¡Votate!